muy buenas amigos como a bienvenidos a un nuevo episodio de mu online en esta ocasión estoy acá con mi luchon dad como si hay como saben ya estamos creando este rush fighter hace varios episodios 5 o 6 si mal no recuerdo y bueno estoy acá farmeando un poquito estuve como vieron el vídeo pasado que si no lo vieron se los dejo por acá arribita estuvimos comprando las primeras cositas tenemos capa tenemos bueno esto y tenemos el pendiente que que pudimos comprar baratito y llegamos a un 30 por ciento de daño exe que era interesante lo que me faltaba y lamentablemente estuve farmeando muchos huevitos y todo pero no pude conseguir más pack de bless como ustedes saben saqué un pacito de 10 bless los días anteriores del evento este de huevitos y bueno no pude tener la misma suerte tampoco estuve tampoco farmeando mucho abrir un par de huevos más nada más y básicamente pero en que me perdí acá el pot bien básicamente si pude conseguir algunos packs más de soul fíjense de la cantidad que teníamos creo que el pasado teníamos 12 o algo así bueno considera unos pasitos de soul life sueltos y algunos chaitos más lo que voy a hacer la estrategia en este capítulo es intentar básicamente así voy a hacer y empezar a tratar de vender estos chavos y estos son por algunos bless para poder comprarme el set plate ancien como ustedes saben y ya perfilar para ver si me puedo comprar algún anillito porque la verdad que sí que sufre bastante amigo estoy acá piense que tiene bueno 260 de ataque yo le puse un poquito más de agilidad estoy en 210 de defensa y bueno básicamente acá en atrás dos me tengo que quedar con botas de vida o bueno ya irme tratar de cambiar de mapa pero fíjense lo que estoy sufriendo no sé que por eso lo traje para acá para para ir probando este tema de a ver con cuánta defensa puedo venir a los mapas de tanto ataque y demás y bueno nada como siempre lo de la maná tremendamente chupa maná este personaje le puse 100 de energía sigue chupando maná sí o sí hay que enfocarnos en algún pendiente que tenga bueno obviamente excel en damas y maná o nada ya cambiar las armas y también que trate de tener un excel en damas y maná recuperación de maná por algún lado necesitamos sí o sí amigos sí o sí vamos a ver qué nos puede parar el mercadillo no el día de hoy vamos a ver acá qué onda si podemos llegar a tener algún plate de vuelta algún plate algún algún ítem que tenga bueno maná el mismo que estará a través de globes todavía yo si me vieron por acá estuve comprando estoy tratando de comprar fíjense y también estoy comprando anillos de de obviamente tengo algunas ofertas pero lo que quiero es comprar lo más barato posible porque no tengo mucho y quiero terminar de completar ahora lo que hacer es tratar de comprar bles y por ejemplo vamos a ver más o menos cuánto cuánto están pagando el soul para yo lo que necesito es algunos bles más para poder comprar el set no lo vamos a poner y después amigos ya nos vamos a ir a no se aburran que no va a ser todo de compras y ventas el capítulo llevo los souls por ejemplo por 30 me están dando 6 les bueno voy a vender los 30 souls a ver si puedo a 4 lengua 5 les rápido entonces vamos a poner acá el preste para que vean como yo logro llegar a conseguir un 30 son igual 5 les fácil ahí estamos rapidito vamos a tratar de vender estos 30 souls y hacerme de 5 les también puedo vender esos 28 echados porque no lo voy a usar realmente igual 2 les fácil estamos 2 les fácil amigos para que nos manden y podamos conseguir algunos les yo con 5 les creo que ya compramos el set no me acuerdo en el otro vídeo que grabé hace un rato era a ver a ver a ver vamos a ver creo que por acá vamos a ver si por acá estaba alguna parte este este el que me interesa a mí son dos partes bueno pues me faltaría el pecho no pero bueno básicamente ya con cinco tengo estas dos partes me aumenta el skill damage y después tendré que conseguir el pecho raves para poder adquirir las opciones de abajo que es la que me interesa el doble damage y bueno obviamente también un poco la defensa además me incrementan estamina fíjate un 15 puntitos de estamina no es mucho pero todo suma y después tratar de buscar el pecho pero no habíamos tenido suerte con esto en la en el vídeo pasado me acuerdo que no estaba o si estaba estaba muy caro acá estaba recién el set completo me parece demasiado caro y bueno en caso que no lo consiga vamos a ver qué onda como como puedo llegar a hacer para para conseguirlo o ponerme a comprar directamente mira por ejemplo muy plate armón rave ahí estamos voy a tratar de seguir vendiendo básicamente los juegos a una pausita cuando consiga venderlos vuelvo hacemos alguna comprita y nos vamos a ir a probar y también voy a activar algunos scroll que tengo por acá que lo estuvimos viendo encima no recuerdo a esta vez el scroll de maná un poco de esto y voy a probar ya en un mapa un poco más alto para poder seguir subiendo de nivel porque estamos hasta están carísimos ahí amigos así que bueno nada básicamente a una pausita y volvemos cuando esto haya sucedido y pueda hacer seguir adelante amigos vuelvo rápidamente porque bueno tú no tuve suerte en el mercado esos 30 so que yo quería por 5 bless no aparecieron pero acá vi que hay 4 bless por 28 so y lo voy a comprar ya fue porque lo que yo quiero es nada justamente poder tratar de hacerme de esos de ese set para que vayamos probando no cositas nuevas y no quiero esperar demasiado además recuerden son gewell gratis prácticamente porque me vinieron todas de acá del evento este de los huevitos así que nada amigos básicamente me dice de 7 lo que sí estaría bueno ir vendiendo los chavos vamos a ver si logramos venderlo y bueno los live nos creyó a ver vamos a ver el show en los live por lo general tiene valor bajo cuando hay estos tipos de eventos bueno ahí está uno a uno pero 10 live un bless bueno en lo mismo que está en el mercado básicamente por ahí prefiero guardarme lo para para alguna otra cosita o para más adelante miren acá podría intentar sacar algo de de adicional damage pero básicamente lo vamos a dejar por ahí si estaría bueno por ahí intentar tirarle al ala a ver si nos da algo de recuperación nos vamos a mover a ver a la base de atlanta está si hacemos nuestras operaciones esto voy a dejar abierto porque voy a seguir vendiendo los chavos tirar un par de life acá antes de malgastarlo está por lo menos tengo hp recovery 1 vamos a ver si sube un poquito más si no lo vamos a dejar adicional de 4 me interesa más el hp bueno adicional de 18 a ver vamos a intentar buscar un hp vamos a dejar en hp para que se ayude directamente para no gastar más 10 a mí bueno básicamente lo que voy a hacer acá es intentar conseguir esas partes yo había estado comprando por acá a estar ahí a ver si aparece algún 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 amable por ahí y vamos a comprar por lo menos esas dos partes citas que las venimos viendo ya hace varias horas del vídeo anterior que las vengo tengo en vista amigos bien sin cobles chau re jugado re jugado mal pero bueno vamos a comprar lo que estoy desligando acá un montón que después no habría que hacer cuenta es que no voy a tener más ese look no tenemos 10 por ciento menos de crítico fíjense que el crítico está bajando considerablemente amigos pero bueno básicamente lo que quiero llegar a lograr tal vez me lo deje al crítico hasta que tenga el set completo no no es que fíjate que es una locura sino perder ya perdí acá un 15 por ciento de daño crítico por el skill damage más 20 por ciento es verdaderamente una locura lo que sí que aumenta la defensa en 20 puntos está en 230 fíjense que acá me pegaban 260 ante la 210 tranquilamente podría llegar a irme hasta los tower hasta los tower 7 tranquilamente podríamos intentar ya acercan era mucho más alto pero hasta landos estaría bueno poder darle a la silver valkyrie y el gran bajamos a no lo tenemos bueno 260 tendremos que llegar por lo menos de defensa que yo creo que lo completamos con este plate armor no sacan a no ya tenemos acá el excel en unas buenas botitas podríamos llegar a conseguir de play pero creo que estaban carísimas creo que están muy caras y nada amigos bueno ahí ya tenemos y se estaría buenísimo poder lograr ignorar esa defensa enemiga en un 5% y un doble damage 10% eso nos va a aumentar acá bastante 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 porcentaje pero bueno básicamente también lo desligo y me lo dejo así porque tengo acá los scrolls que les había comentado que quiero usar esta semana completa para ver si puedo subir un poco de nivel mientras sigo farmeando algunos huevitos y algunas cositas así que bueno acá por siete días vamos a tener todo esto amigos los scrolls de defensa creo que nos aumenta en un en un 100 la defensa el healing vamos a ver el healing sí también el healing el battle es el de crítico no es el de crítico bueno me va a ir al stranger directamente estamos a ver y este si no se me superpone no bien el batele a ver vamos a ver ahí exacto creo que el batele se me superpone vamos a ver pero no me conviene mucho sacarlo ahora el batele porque tengo muy poquito de crítico no claro no se superpone ven con el de strange así que yo prefiero el de strange no confundí amigos era el battle que había que sacar bueno me confundí porque con el de strange yo tendría un 30% con el battle perdón tendré un 30 por un 20 por ciento extra de a no está bien este de excel en damas perdón pero no dije nada estoy en lo correcto entonces ahí tengo un 20 por ciento extra que no figura acá pero voy a pegar un 50% en total de daño excelente así que bueno el battle me sumaría al daño crítico y como tengo muy poquito prefiero el crítico no dejarlo de lado vamos a hacer una mini probadita acá bueno obviamente que acá estamos en atrás uno los bajos de un solo saque ahora vamos a volver a probar a donde yo estaba piense que acá sumamos el attack power en 30 30 puntos tenemos hp tenemos bueno otro hp la regeneración y hp común y tenemos defensa a 60 no 100 y maná 300 a 300 me vuelve loco amigo me vuelve loco el maná 300 así que estaría bueno tener algún talismán o algo algo por el estilo ahora voy a buscar bien acá donde era el spot porque estuve buscando manual a no llevo a matarlo de una pero bueno fíjense que sacamos casi 2k de daño excelente verdadera locura obviamente que no le va a malgastar en atlas 2 ahora vamos a ver acá entonces hp tenemos 3% de recuperación en total acá no va no nos va a aparecer porque no nos aparece ese este de acá y tiene un 4% acá tengo un damage damage 4% bárbaro eso se me había pasado por alto ahora vamos a pegar dos anillos con dd vamos a ver ahora lo que están costando a ver si no creo que nos alcance con nada de esto pero bueno amigos básicamente ahí fíjense no sé la diferencia que tenemos no con el primer como cuando arranque el vídeo estamos matando mucho más rápido a este lo bajamos de un solo saque ahora voy a abrir la página de los spots creo que por acá está estaría bien en esta pancita era el spot si mal no recuerdo pero ahora lo voy a estar viendo recuerden que por este tema de la maná tengo acá puesto que obtenga las pociones de maná no así que nada ahí voy a estar voy a estar bastante bien cubierto con eso para cuando caiga puñetazo este me encanta no el skill de la del arma a ver está buenísimo amigos tiene una agilidad impresionante bien si por acá parece estar este spot que voy a dejar acá mientras buscamos algún anillito a ver si conseguimos un anillito bueno voy a estar los que están en midgar me van a ver acá pidiendo a gritos el pecho plate rey que también se los digo si ustedes lo tienen por favor amigos vendan melo barato no les digo que me lo regalen pero vendan melo barato eso sí que estoy buscando yo estoy buscando ring ring que tengan dd vamos a ver si están caros o no han llegado a estar 4 bless he llegado a ver a 3 bless vamos a ver qué tal bueno acá parece que no que ha aumentado lo que ha aumentado no su precio que tenemos acá el decoration esto es el del witter witter wizard podemos ir a matar nosotros tranquilamente en algún momento bueno parece no parece no haber quórum acá tengo un 10 por ciento de rate de defensa no me interesa me interesa seguir sumando ese dd como pueden estar tan caros amigos también me voy a poner a vender esto yo con mis otros personajes como pueden estar tan caro no puede ser a ver mierda no aparece ningún dd todo con reflex a ver me voy a sacar los anillos que tengo mis otros personajes dd y voy a poner acá mirá 35 bless el primer están locos estos están locos la verdad la verdad que están locos bueno voy a seguir vendiendo a mis chavos y voy a seguir comprando mi armadura no que me falta porque no la no la vi acá en venta plate de armor vamos a poner de vuelta no la vi en venta sola la vi bueno obviamente excel en que ya la tenemos y la vi el set entero que estaba una locura 45 eso no lo pago ni ahí ni aunque me sobrara no lo pago eso ni ahí es un set que se consigue de fíjense acá está bueno más siete está interesante el más siete a ver está bonito aparte no está bastante bonito pero no tiene opciones locas así que no tampoco me tampoco me interesaría gastar en eso así que es este ya te da las botas que lindo también tiene life te da las botas están más nuevas 16 qué bonito este set que muy bonito muy bonito esto se nota que los son red fighter porque fíjense que ahí abajo tiene maná amigos tiene más lo convierte a bueno lo convierte al hp así que que tiene hp también acá está la opción del harmony no bueno para cien les estamos estamos todos locos miren qué lindo miren qué lindo miren qué bonito es que se ve este sí ya es para un mg o para un de acá porque tiene los guantes han usado pero bueno muy bonito muy bonito bueno básicamente que tampoco seguir aprovechando este evento de huevitos y seguir sumando un par de niveles para nada juntando unas cositas más tratando de vender de comprar para ver para seguir creciendo me interesa por lo menos plantear un objetivo de llegar a nivel 300 con alguna joyita más ahora ya me voy a mover algún mapa bonito tratar de hacer de conectar alguna party en algún lado ya más grande alguien que me pueda cargarrear de alguna forma en estos low level voy a pedir party por acá también tratar de completar este set y comprar algunas botitas a ver ya podemos ver si alguna botita creo que estaban caras que buscamos también pero a esto es light plate que lástima fíjense esta ya está 12 blis porque tanta locura es un ítem excel en común pero bueno amigos el precio del mercado que le vamos a hacer que le vamos a hacer a ver por ejemplo alguna botita de podemos conseguir total lo que queremos es de hecho a ver teniendo un solo no claro en un solo a pero fíjense fíjense que lo puedo ahora que estoy pensando lo puedo combinar podría sacar un energy más 15 bueno un energy más 15 que no tengo armor globes bots y tiene dos rings o sea que podría completar tres ítems de cantata amigos bueno esto no lo sabía la verdad no he leído por ahí no lo puse a investigar pero podría yo completar combinar o sea tener el raid completo de casco arma casco armor y pant y agregarle botas y los dos rings esto está interesantísimo amigos esto te interesantísimo tener el ring of wind y el ring of poison fíjense que dice ahí abajo ya tendría 22 ítem y anexar la bota tendría 3 ítem o sea tendría 15 energía más 30 de estamina bueno tampoco es una locura pero nada no sé y además tendría más estamina por lo que dice acá bueno este me incrementa 5 agilidad este 5 de estamina y este 5 de estamina la verdad que me interesaría bastante más si consigo unas botitas de esta y los rings deben estar baratos ahora que pienso deben estar baratos a ver ring cantata pondré o no 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 bueno ring poison creo que era esto sí que era barato los cantata ring estos eran baratos mira bueno cinco oles no están baratos pero cinco oles por cinco oles y el otro era win me parece quería si win cantata tengo cinco oles en un win y vamos a ver dónde está acá y dieble en el otro bueno yo podría negociar para mí que voy a llegar a conseguirlo los dos por 10 oles me parecería interesante y después conseguir las botitas y estaría joya amigos ya tenemos tres partes tendríamos estamina energía y después y después conseguir obviamente el plate arma pero bueno bien a futuro está pensado esto así que bueno me dejar de chacharán me voy a poner manos a la obra y espero que les haya gustado servido este capítulo nos vemos en el próximo episodio amigos les mando un abrazo enorme un abrazo enorme